José Rubén Lugo, presidente de la organización sindical, Luz, bienvenido a esta información. ¿Y qué balance podemos hacer de la marcha de hoy, primero de mayo? Una marcha en paz y una marcha multitudinaria, donde los trabajadores nuevamente salen a exigir la reivindicación de sus derechos laborales y a conmemorar un día histórico que es el primero de mayo. En ese contexto tenemos un balance positivo, porque además siempre el primero de mayo se trata de satanizar, hay un movimiento social y de trabajadores que sale a las calles al acto conmemorativo y hoy podemos decir que el comportamiento ha sido ejemplar, pacífico y por supuesto hasta cultural. Cada una de las organizaciones, a su manera, ha venido expresando lo que es la conmemoración del primero de mayo. Se ha escuchado música, ha visto a los trabajadores caminando, ha habido las arengas frente a lo que clamamos los trabajadores, pero fundamentalmente también ha habido un comportamiento en paz y democrático reclamando cambios y transformación en Colombia. Recordémosle para refrescar la memoria de nuestros televidentes, qué fue lo que pasó en Chicago y por eso conmemoramos el primero de mayo. Bueno, hay unas mujeres, porque las mujeres son fundamentales siempre en la historia de cada revolución y es muy triste pues que hoy las mujeres estén clamando derechos, cuando históricamente desde Chicago precisamente por reclamar derechos fueron quemadas unas costureras por parte del empleador. A partir de ese momento, de un momento difícil, de un momento de dolor y muerte, hubo un despertar, ese fue el momento de despertar de muchos de los trabajadores que no solo repudieron el hecho, sino que salieron a protestar. Y a partir de ese momento se lograron grandes dividendos para los trabajadores en el contexto social, reivindicaciones justas por demás y en el mundo, digamos que una gran revolución que llamó poderosamente la atención sobre lo que estamos esperando precisamente como seres humanos, el reconocimiento de la historia y el poder avanzar. Entonces, hoy hay una conmemoración, pero en Colombia digamos que hoy también hay un optimismo muy grande en que todos estos actos de conmemoración lleven efectivamente a que no solo el estallón social, sino a la protesta de los diversos trabajadores, aquellos formales y aquellos informales, se vuelva una realidad en materia de trabajo y hablemos de un empleo decente que ofrezca garantías y posibilidades para una vida digna. Eso no sería tan difícil entender que a pesar de que uno pueda asimilar que un empresario pueda tener unos dividendos financieros, de esos dividendos financieros pues debe pagarle de manera justa, ecuánime a los trabajadores, en una sociedad de consumo donde eso se replica precisamente en el movimiento de la economía. En Colombia desafortunadamente ha habido una clase olvidada, clase trabajadora olvidada y esa clase olvidada por el Estado pues prácticamente ha sido robada también por el interés de muchos, no solo en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, sino en el apetito voraz de algunos que han dirigido el país y que han concentrado todas las medidas y todas las regulaciones de orden jurídico laboral para beneficiar unos cuantos a costa del empleo y el trabajo. Eso no significa ese pensamiento que tenemos nosotros de que efectivamente podamos ser perseguidos, satanizados, por quienes finalmente hoy están perdiendo un estado de bienestar con todos los movimientos que se están dando en Colombia en el clamor de la transformación social que seguramente con mucha esperanza esperamos valga la redundancia a todos los trabajadores. Presidente, finalmente en el recorrido que tuve la oportunidad de hacer en dos veces por este primero de mayo donde estaban la mayoría de los sindicatos de Santiago de Cali hay una sola voz y estos prácticamente van a votar este 29 de mayo por Gustavo Petro. Esa es la propuesta que atrae a los sindicalistas. Bueno, la clase obrera a través de sus centrales y a través de las federaciones tomó una decisión unida, muchos de ellos en el Partido Liberal como Francisco Maltés de la CUT y es un mensaje claro también para los partidos políticos. La clase trabajadora está pensando en la transformación del país a través de sus distintas organizaciones. La clase trabajadora ha sentido el embate de una política que ha restringido derechos, que ha sido agresiva precisamente con el movimiento social y que no ha entendido que tenemos una oportunidad también como trabajadores y en función de eso hoy absolutamente todos los movimientos sindicales, seguramente públicos o privados, organizaciones, salvo esas organizaciones privadas, hoy estén presionadas para que tomen otra decisión. Vamos a votar por el cambio y la transformación en Colombia a través de esa decisión democrática y política que es Gustavo Petro. No consigo seguir votando por lo mismo, creo que la derecha tiene que entender que hubo un fracaso en su movimiento y creo que lo que está pasando obedece precisamente a una política que no cumplió con las expectativas de todos los colombianos, que ya nos cansamos y que hoy estamos pidiendo transformación y cambio. Es mentira que nos vamos a volver como Venezuela, es mentira que en ese contexto nosotros vamos a tener un Estado como el de Cuba y es mentira todo lo que se dice de manera muy intencional para sacrificar precisamente los intereses de todos los colombianos. Es un grupo económico muy fuerte a través de medios de comunicaciones que no son independientes, que viene agenciando precisamente que no haya una transformación y cambio que le puede generar bienestar al resto de los colombianos y sacrificar ese bienestar que esos grupos económicos hoy están recibiendo. UCE, Unión Sindical en Cali, una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. La clase obrera unida, jamás será vencida. La clase obrera unida, jamás será vencida. Unión Sindical en Cali, presente, presente, presente.